Hoy es el Día del Medio Ambiente, pero en Balearia nos gusta pensar que los 365 días del año también lo son. Por eso trabajamos cada día, por reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Este año más que nunca, con nuestro Eleanor Roosevelt, el Fast Ferry más sostenible del mundo, que navega ecoeficientemente y propulsado a gas natural, el combustible fósil más respetuoso con el medio ambiente. Actualmente contamos con ocho barcos que navegan a gas natural. A bordo cada día se reciclan cientos de botellas de plástico que se acaban convirtiendo en muebles sostenibles para nuestras terrazas gracias a nuestro proyecto de economía circular. Además utilizamos menaje biodegradable de un solo uso, fabricado con celulosa y materiales compostables. Y también cada día desde Fundación Balearia compartimos el rumbo con muchas organizaciones que piensan como nosotros, colaborando en proyectos que buscan un impacto positivo en el medio ambiente. Y contigo también compartimos el rumbo. ¡Feliz Día del Medio Ambiente! Rumbo Verde. Balearia.